Muy bien Tim, pues el día de hoy es miércoles 26 de mayo del 2021. Tenemos aquí a Karina de 37 años de edad. Es mamá de 5 hijos, increíble. Es su primera vez que va a entrenar aquí en el garage de la casa y viene a agarrar un poquito de lo que es técnica para hacer los squats. Entonces, a ver Karina, vamos a ver cómo hacen estos squats. Miren la mitad, son 6 sets de 10 repeticiones. Agarren el peso que ustedes puedan hacer los 6 sets. Eso, rodillas bien flexionadas, espalda recta, tocas el botecito y subes, desregula el extremo. 1, muy bien, a un ritmo. 2, muy bien, ni rápido ni lento. 3, asegúrate de tocar. Miren familia, 4, muy bien. 5, excelente. 6, muy bien. 7, excelente. 8, 9, ahí está, para si quieran pompas y piernas. Y 10, that's it. Trabaja mucho las piernas y las pompas. Wow. Muy bien, 6 sets de 10 repeticiones con descansos de un minuto. Karina, ¿con qué te nutres? Have a life 24. Enséñame los conejitos, los dos. Ah, no, así se puede. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.